Ya está empezando en el cuello y con que te imaginas y no estás llorando En toda la calle veo tu hija rica Yo no quiero estar más o menos mamás Yo se me acaba de decir que tengo la vida mía Y si te vuelvo a querer, y si te vuelvo a querer Tengo todos los que me mando, quisiera que me caiga un abrazo Yo me pongo en el cañón y voy a desaparecer Y si te vuelvo a querer, seguro que me pongo raro Porque si te vuelvo a querer, y de los dos ojos todos los dañé De los dos ojos todos los dañé Yo no te imagino lo que yo daría, por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento, y lo intento Y siempre daré, por sacarte de mi mente Y si te vuelvo a querer, y si te vuelvo a querer, y de los dos ojos todos los dañé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!